La música clásica se escribe, el jazz se improvisa, pero no siempre es así. En otro tiempo se improvisaba en la música clásica, incluso había campeonatos de improvisación, campeonatos que ganaron, por supuesto, Bach, Mozart, Beethoven, que eran improvisadores tremendos. Les proponían un tema, incluso sin que ellos lo conocieran, les cantaban una melodía y eran capaces de estar toda la mañana haciendo variaciones contra puntos, fugas, lo que fuera sobre esa melodía sin despegarse de ella. Es decir, que eran unos improvisadores tremendos. Lo que pasa es que eso se fue perdiendo. La improvisación fue perdiendo terreno a favor de la música escrita. Con el jazz ha pasado al revés. Su esencia es la improvisación, aunque puede haber partes que se escriben, pero siempre para recordar algo que ya se sabe. Sin embargo, de vez en cuando también el jazz se escribe, sobre todo para aquellos que desconocen su lenguaje, pero que saben leer música. Por ejemplo, esto que tenéis ahí, esa imagen, The Real Book, es el libro más fotocopiado de la historia. Nadie conoce cuál es el original, nadie se lo ha comprado, pero todo el mundo lo tiene. Es un libro que nació para ser fotocopiado. Sí, es verdad, no es ninguna broma, les parecerá cinismo, pero no, eso es rigurosamente así. En él se contiene algunos cientos, ordenados alfabéticamente, de melodías, de estándar del jazz, para que más o menos se puedan recordar, aunque los músicos de jazz se lo saben de pe a pa. Bueno, pues el canadiense Oscar Peterson, uno de los más grandes pianistas de la historia, escribió unos estudios para piano sobre jazz. Cualquier pianista que sepa leer música los puede tocar, aunque hay que tener en cuenta que los pianistas de jazz lo tocan de otra manera. Música escrita y música improvisada. Los dos caminos son buenos, si los pianistas son buenos. Música 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 Música